¿Es posible generar un millón de euros en España? Todo aquel que quiera lograr un millón, que emprenda un negocio o que... ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de dinero? Toda la educación que nos han dado desde el colegio ha sido todo para estudiar. Y cuando sales al mundo real, como no tienes esa preparación, vas a seguir haciendo lo que te han enseñado, que es seguir estudiando para conseguir tu trabajo. Claro, eso pasa lo mismo con el dinero, ¿no? Es decir, en el momento que se habla de ello, pues primero creo que sale la frustración de formo parte del sistema, no sé cómo puedo generar más dinero. Pero yo he visto que todos los emprendedores que tienen éxito, que facturan una cantidad de dinero muy importante, generalmente es porque le han dedicado mucho tiempo a una formación previa, a aprender metodologías, hasta el punto de que replican esas metodologías y las ejecutan. Es decir, ¿que nos están programando para ser pobres? Estamos programados. ¿Cómo debemos tratar todo nuestro dinero? Es decir, ¿cómo se diversifica el dinero? Tienes que entender tu propio perfil de riesgo, tu tolerancia. Esa es la parte de finanzas personales que todo el mundo debería trabajar. Y cuando ya tienes una comprensión grande de la oferta y la demanda, ahí ya sí... El que genera riqueza es porque asume más riesgo que un trabajador que no asume riesgo. Directamente forma parte de la aventura, pero al final de mes voy a recibir mi nómina, ¿no? Yo creo que hay tres cosas que la gente... Nosotros aquí en el podcast siempre hablamos y que en internet pues también muchísima gente busca, ¿no? Que es mejorar en tres aspectos fundamentales de tu vida, que son la salud, las relaciones y el dinero. Lo que los americanos dicen, health, wealth and relationships. En este caso hablaremos de todo, porque es muy importante. Hemos hablado antes de entrenamiento, hemos hablado antes también de salud, pero hablaremos de dinero. Sí, bueno, de hecho creo que están vinculadas las tres. Es muy importante que el dinero vaya bien acompañado de buena salud, vaya bien acompañado de buenas relaciones. Cuando escucho a un amigo que me dice que se está divorciando de su mujer, pues fíjate qué tontería, ¿no? No estamos hablando solo de relaciones de amistad o relaciones con otras personas o como interactúas, sino incluso con tu matrimonio, con tus hijos. Y eso al final pues genera mucho caos en tu vida y deteriora tu salud, deteriora tus finanzas. Yo creo que las tres patas están, ha sido un ejemplo así como muy rando y muy aleatorio, pero creo que las tres patas están completamente vinculadas. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de dinero? ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de dinero? Bueno, yo creo que por frustración puede ser, porque vemos que necesitamos formar parte del sistema porque es lo que nos han guiado, ¿no? Tenemos esa guía desde el mismo inicio. Incluso el otro día lo estaba hablando con mi pareja porque me decía ¿qué les lleva a opositar a la gente, no? Porque la gente prefiere ser funcionaria y tal. Yo creo que no tiene nada que ver con eso. Yo creo que tiene que ver con que no ha habido… O sea, toda la educación que nos han dado desde el colegio ha sido todo para estudiar de una forma muy específica y que cuando sales al mundo real, como no tienes esa preparación, pues entonces directamente vas a seguir haciendo lo que te han enseñado que es seguir estudiando para conseguir tu trabajo. Independientemente de que luego ser funcionario es ya para toda la vida, dinero y tal. Claro, eso pasa lo mismo con el dinero, ¿no? Es decir, no se ha entrenado ni se ha evangelizado sobre el propio dinero como un recurso para intercambiar bienes o para medir ese intercambio de bienes y servicios o se le ha dado muy poca importancia y por tanto, pues en el momento que se habla de ello, pues primero creo que sale la frustración de formo parte del sistema, no sé cómo puedo generar más dinero. Pero por tanto, asumo que los datos y la información que recibo es la normalidad. Como por ejemplo, creo que salió hace poco en un medio de comunicación, ¿no? Que los más ricos están por encima de los 30.000, 35.000 euros al año, ¿no? Y pues claro, al final, ¿qué pasa? Que no puedes hablar más allá de esas cifras porque consideras que entonces, pues, pues que la sociedad te considera un rico y que como eres rico, pues eres… Eres malo. Eres malo o eres alguien que viene aquí o que estás… No sé, ¿para qué necesitas tanto dinero, no? Comparte con los demás que nosotros tenemos 30.000, 35.000, ¿no? Entonces, creo que viene un poco por esa parte de la educación de no se ha evangelizado, no se ha hablado de ello lo suficiente y luego, por otro lado, pues la continua información que llega constantemente sobre cuál es la categoría de rico y dónde, en qué umbral deberías estar moviéndote en términos económicos, en términos financieros, cuando a lo mejor te puedes plantear, pues, tener 100.000, 200.000, 300.000 en el banco y claro, no los aguantas, ¿no? No los gastas muy rápido porque, dice, no hay cultura financiera. No solo eso, es que no hay mentalidad hacia tener tanto patrimonio o querer conservar todo ese dinero porque, entonces, hostia, ¿para qué necesito tanto? Si con 35.040 a mí se supone que es suficiente. Es decir, ¿que nos están programando para ser pobres? Estamos programados. Al menos en España y un poco también haciendo mención al entorno más de Milley, de Argentina, esa liberalización, ¿no? Donde esa programación que está lanzando el gobierno de Argentina es ser libres, escalar hasta donde queráis, podéis llegar hasta donde, hasta el infinito. Es decir, podéis generar tanto como lo deseéis, no os limitéis. A diferencia de países donde el Estado tiene un papel muy importante a la hora de, sobre todo, de inyectar dinero en la economía y a la hora de subsidiar, sobre todo, a las rentas más bajas o los perfiles más bajos de la economía, las personas que están más, de alguna forma, más desprotegidas. Y eso al final nos lleva a que en el día a día, en el comentar, en los medios de comunicación, en los libros, al final acabé hablándose de que no es necesario alcanzar una enorme cantidad de riqueza para ser feliz. Y bueno, pues entonces… Vamos tirando con nuestro trabajo. Vamos haciendo lo que hemos hecho hasta siempre. Y seamos con destino. Félix, ¿qué has hecho tú en tu vida para conseguir dinero? Bueno, yo empecé… Mi madre siempre se ha quejado de mí porque dice que soy demasiado independiente desde pequeño. De hecho, me acuerdo de tener conversaciones con mis dos mejores amigos en el colegio, en primer bachillerato, y ya ir planeando cómo nos íbamos a independizar a los 18 años y cómo nos íbamos a ir. Claro, para mí eso era como lo normal, porque yo lo tengo visualizado como soy mayor de edad, ya debería estar fuera de mi casa viviendo mi propia vida y sacándome las castañanas del fuego yo mismo. Luego ya con el tiempo vas viendo un poco el mundo, vas viendo que la gente de alguna forma no acaba de independizarse tan pronto o incluso acaban retrasando todo eso. Y claro, a raíz de ese pensamiento de independencia, gracias a mis padres, a los cuales estoy muy agradecido en toda la educación que me han dado. A veces que mis padres han sido personas muy duras conmigo en ese aspecto y también han protegido mucho su patrimonio y su riqueza. Es decir, tú eres mi hijo, estás en esta casa, pero lo que yo tengo no es tuyo. Es mío, me lo he ganado yo y yo te estoy aportando recursos a ti para que tú puedas conseguir lo tuyo algún día. Y entonces con ese mensaje decía, pues ya está. Ni mi padre me va a regalar un coche, ni mi padre me va a pagar la universidad que yo quiero, ni mi padre me va a dar la casa, ni historias de estas. Sabes que esto es lo que me decían mis padres igualmente. Me decían, esta no es tu casa, esta es nuestra casa y nosotros te damos un plato de comida. Pero gánatelo tú, búscatelo tú. Creo que es una mentalidad que te pone en tu sitio. Sí, además te incentiva, te incentiva en base a la caña. Estaba hablando antes con Alex, que es nuestro director comercial, y le dice, es que yo hablo con mi equipo y es que les di una caña, les di una caña. Digo, claro, si es que yo creo que al final venimos como un poco incentivados por eso, por el instinto de supervivencia. Como se llama la homeostasis, si ya nos vamos fuera del dinero a la parte de salud, pues un poquito de estrés en tu vida te permite activar ese mecanismo de supervivencia que hace que quieras buscar la solución. Bueno, es que es básicamente lo que necesitas para tirar para adelante. O sea, necesitas algún problema para resolverlo. El humano estamos programados también para ir resolviendo las cosas y cada vez que tenemos un problema adelante pues lo vamos a intentar resolver. Si no hay nada, pues nada vas a hacer, ¿no? Sí, si estás subsidiado. Esto cuando hago los análisis de mercado con los alumnos o en instituciones que me invitan y tal, siempre les digo lo mismo. Les digo, por ejemplo, China va a meter estímulos monetarios. Pues esto, ¿qué significa? Significa que todos los chinos dicen ok, me viene China y me rescata. Los bancos, me viene China y me rescata. Pues ¿qué hacemos? Pues compramos inmuebles, compramos bolsa, compramos cripto, compramos oro. ¿Por qué? Porque no se van a rescatar. Entonces, ¿cuál es realmente mi tolerancia al riesgo? Enorme, porque siempre voy a estar subsidiado y siempre voy a estar cubierto. Por lo que vivo una vida lo más cómoda posible y no me lo intento ganar ni generar valor, sino que al final todo el incremento de riqueza que genero se realiza a través de la pura especulación y de la pura expectativa y de las apuestas, ¿no? De la ludopatía como tal. Entonces, para ir finalizando un poco la otra pregunta, Uri, me intereso por el dinero en base a ese incentivo de mis padres de currármelo y de querer independizarme de ellos, de estar hasta los huevos y de decir yo no, o sea, necesito crear mi propia vida. No puedo permitir que nadie controle todo lo que quiero hacer porque tengo muchas cosas en la cabeza, muchas ideas y en ese momento pues empecé a moverme y empecé a trabajar a los 16 años. Empecé a trabajar como árbitro de baloncesto y como acomodador en Santiago Bernabéu en los partidos del Real Madrid y yo soy del Atleti, no sé que imagínate. Vaya paliza, ¿no? Yo lo justificaba y decía, bueno, al menos me veo en los partidos del Real Madrid Atleti por la cara. Sí, pero ahí empecé a trabajar y acumular riqueza, bueno, dinero, ahorros, me pago mis propios viajes y luego eventualmente pues empecé a trabajar muy temprano en la carrera, sacrifiqué los Erasmus, todas esas cosas que al final digo, bueno, esto está muy bien porque a nivel de experiencia es una cosa maravillosa, pero es que esto no es mi objetivo, mi objetivo es ganar tanto dinero como pueda para… ¿Y cómo lo ganaste? Pues empecé a hacer prácticas, prácticas que estaban muy bien pagadas, mantuve mis dos trabajos, además me ascendieron, por lo cual empezaba a acumular bastante dinero y era bastante ahorrador y con 21 años que estaba en tercera de carrera me empecé a interesar por la bolsa, empecé a invertir en bolsa, pero además de tonto de comprar telefónicas y… pero veáis, Santander, que era lo típico y bueno, pues medianamente me fue, voy a decir, medianamente me fue bien porque coincidió justo en el punto más bajo de la caída bursátil y bueno, pues le gané un dinero pero no entendía absolutamente nada y eventualmente pues empecé a acumular un patrimonio que cuando salí de la carrera con 23, 24 años me compré mi primer piso con los ahorros que tenía, ahorré 50.000 euros y que ahora mismo además pues lo pongo como un ejemplo de que ahora he hecho un por tres, un por cuatro sobre la rentabilidad del inmueble y luego aparte tuve mucha suerte y en una de las prácticas que hice pues el director que estaba allí gestionó todo el equipo pues le movieron y se fue a un broker a trabajar, un broker de divisas y el tío me llamó y me dice oye tío, que te, que me gustaste mucho y yo, joder, para que tengas que llamar al becario y no llames a los juniors, los seniors, la gente, me tienes que llamar a mí pues oye, muy interesante y me dijo no, te veo porque quiero que seas director algún día y te voy a hacer tal, te vamos a hacer un buen salario, era mi mentor y ahí empecé en el mundo de los mercados finales. De eso quiero hablar, vamos a entrar en chicha y vamos a aportarle a la gente todo lo que necesitan para poder ganar dinero porque nos han dicho siempre que trabajar duro nos llevará al éxito y a ganar dinero y es como levántate a las cinco, trabaja muchas horas y haz todo lo que puedas. Esto es lo que nosotros vemos, pero realmente trabajar duro te hace ganar dinero, o sea, build wealth, lo que los americanos dicen generar riqueza. Bueno, mira, yo creo que en todo hay unas fases, ¿no? Al igual que, por ejemplo, hay grandes divulgadores ahora mismo que a lo mejor te hablan de que la inversión pasiva o la indexada es la mejor y tienes que hacer una estrategia y tal y son economistas, personas que son relevantes y que tienen autoridad, aún así no especifican o no dejan claro que hay una fase para eso, es decir, estás en ese momento. Al igual que el trabajo duro está dentro de una fase específica que, desde mi punto de vista, primero te tienes que formar. Para que veas, Uri, de lo que yo he visto hasta ahora, he visto que todo el mundo que tiene éxito es porque se han formado con alguien que tenía ese método o esa forma de trabajar específica que estaba buscando esa persona, ¿no? En concreto. Es decir, tú tienes que trabajar duro sobre una base que funciona, no sobre experimentos ni sobre innovaciones y tal, porque ahí entonces existen las startups, buscan financiación, son intensivas en capital, se gastan todo el dinero y quiebran, ¿no? Y pasa, como dice, 8 de cada 10 quiebran o 9 de cada 10 desaparecen. Entonces, si habláramos del trabajo duro como tal, si cogemos las estadísticas de las startups nos damos cuenta de que solo el 10% tiene éxito, o sea, que realmente trabajar duro no es la fase, no es ponerte a trabajar duro y punto, ¿no? Y ni siquiera, y ahora hablaremos un poco de para quién o en qué concepto tienes que trabajar duro, pero tienes que educarte, te puedes educar a la universidad, puedes hacerlo, puedes hacer tu máster, sabes que con eso vas a hacer tu perfil mucho más interesante, pero al final lo que busca una empresa si quieres trabajar para terceros es resultados que hayas demostrado anteriormente de que hayas podido lograr los objetivos que ellos buscan y que tú quieres que ellos quieren que tú generes, que tú consigas. Por tanto, eso es por la parte de por cuenta ajena, pero por cuenta propia yo he visto que todos los emprendedores que tienen éxito y cuando digo éxito es éxito financiero, es decir, que facturan una cantidad de dinero muy importante y son casos de éxito para los demás, realmente es porque le han dedicado mucho tiempo a una formación previa a aprender metodologías hasta el punto de que replican esas metodologías y las ejecutan. Tan sencillo como eso. Luego ya a partir de esa metodología, luego ya a partir de ahí van construyendo, van adaptando y ellos van viendo y obviamente también ellos pues tienen unos skills que les permite también optimizar ciertas fases de ciertas partes perdona de esa metodología. O sea, que luego cada uno es un mundo, pero creo que eso es un patrón habitual. Estudiar. Estudiar, pero estudiar de alguien que ya haya tenido éxito o que tenga una buena metodología. Claro, pero en ese sentido la gente que nos esté viendo y escuchando para que se pueda llevar algo a dormir, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es decir, ¿cuál es tu método, por ejemplo? ¿O cuál es el método que tú crees que es el mejor para construir esa riqueza? Es que hay diferentes tipos de enfoques. Si yo, por ejemplo, te hablaré de mi emprendimiento, te diría que, por ejemplo, si hablamos de marketing, el director de marketing que nosotros teníamos era una persona muy enfocada a lanzamientos de infoproductos específicos. Hacemos tres lanzamientos al año y le metemos mucha caña, ciertos entrenamientos, etc. Al final, había algunos que no funcionaban, otros que sí. Veíamos que porque algunas veces fallaba una parte del funnel, como por ejemplo que la lista de email estaba quemada o el mensaje era incorrecto. Luego, otras veces veíamos que era simplemente porque el equipo estaba totalmente desmotivado. luego planteábamos productos de bajo coste, de mucha calidad para luego enseñar un poco lo que éramos capaces de dar y a partir de ahí ya el alumno, el cliente se interesaba por entrar dentro de la academia. Pero todo esto viene de alguien que a priori que era un director del marketing que teníamos que ya estaba formado. Más o menos relativamente funcionaba bien pero no terminaba de escalar. Siempre había algo que fallaba. Y es porque luego esa persona tiene ciertos sesgos que le llevan a desconfiar incluso de su propio método que es lo que le pasaba a nuestro director de marketing y al mismo tiempo pues empieza a delegarlo o quiere empezar a abarcar más o empieza a desatender o a desenfocarse. Se desfocaliza. Eso es. Y ahora, por ejemplo, pues estoy trabajando con Alexis y Alexis tiene un enfoque completamente distinto. Bueno, pues Alexis lo enfoca todo desde un evergreen trabajando todo de una manera mucho más largoplacista y mucho más diaria con un trabajo diario y él tiene otro método distinto que él lo ha perfeccionado con el tiempo que lo ha desarrollado y que, por supuesto, que ha absorbido muchas de las partes para reunirlas todas en el mismo punto y decir, esto es lo que funciona, lo ha probado y le va bien. Entonces, desde un punto de vista de comercialización de producto y, bueno, pues le va estupendamente. Entonces, lo que quiero decir es en todos los casos han tenido que estar formados y luego ya el trabajo duro viene después. Pero, claro, también hablamos del trabajo duro como un concepto en el cual hay que dedicarle horas cuando lo que tienes que es hacer las cosas de calidad y estar enfocado y ya está. Tú puedes estar 12 horas pero tienes que estar enfocado. No puedes estar 12 horas porque tres se las dedicas a otro proyecto o porque al final te acabes desincentivando o porque realmente no seas o no vayas al detalle o incluso no tengas la capacidad de preguntarle a otros compañeros de profesión o a otros compañeros de la industria de qué es lo que está pasando, qué es lo que me está pasando a mí y te lo has solucionado tú. Antes de seguir con el episodio quiero enseñarte una cosa. Esto es Creator Studio. Es una plataforma educativa para creadores de contenido y este es mi programa dentro de la plataforma. En él te enseño a lanzar tu carrera creativa desde cero, sin fricciones, tal y como yo lo hice para crear este podcast. Y ese es solo uno de los muchos programas que puedes encontrar dentro de la plataforma. Si eres un apasionado de la creación de contenido y quieres formarte de la mano de los mejores profesionales del sector, visita el enlace de la descripción y accede a Creator Studio. Dicho esto, sigamos con el podcast. ¿Cuál es el tema de cómo debemos tratar todo nuestro dinero? Es decir, ¿cómo se diversifica el dinero? ¿Cómo lo tienes que invertir? ¿Tienes que pensar en diferentes sitios donde ponerlo o no? Cuéntame un poco qué es lo que tú haces y cuál es el método que tú utilizas. Bueno, mi enfoque viene de tener una trayectoria en mercados financieros. Todo viene un poco en base a mi experiencia. Empiezo a ganar dinero con el trading, tanto a nivel personal como también a nivel institucional y eventualmente me interesó mucho por las startups en el 2016 porque surge un modelo de financiación a través de criptomonedas. Me empecé a involucrar con proyectos y protocolos cripto. Al mismo tiempo empecé a invertir en startups tradicionales y empecé a darme cuenta de algo muy interesante y era el enorme potencial que tenía a invertir en empresas no cotizadas pero con un enorme potencial de crecimiento y por tanto de valoración y de compra por parte de una gran corporación pero claro también la descapitalización que te genera. Es decir, te descapitaliza y además te quedas sin ese dinero mucho tiempo sin contar que realmente la inversión en startups concretamente es un dinero que tienes que asumir que has perdido en el momento que lo has colocado. A partir de ahí ya empiezo a desarrollar y llegaremos un poco a la parte de diversificación empiezo a desarrollar empiezo a ver que todo depende un poco de tu tolerancia al riesgo es decir y yo invierto en startups y en inmuebles es que mi tolerancia al riesgo pues depende mucho de este tipo de activos que considero que me pueden dar unas plusvalías altas porque son activos y líquidos son activos que no cotizan no tienen una volatilidad grande el mercado no ve el precio no se asustan inmediatamente ni el precio cae un 20% en un solo día sino que son activos que aunque alguien me esté escuchando me diga que son conservadores realmente son activos de altos ríos o sea España hemos tenido la suerte de que es un mercado donde la cultura de la inversión en inmuebles es fortísima y no se construye prácticamente nada se construye a un ritmo muy lento por tanto el sector inmobiliario se percibe como un sector de inversión conservador y razonable y reserva de valor cuando es absolutamente todo lo contrario es totalmente líquido y generalmente pues para colocar ese activo inmobiliario ahora mismo no es muy difícil pero en unas circunstancias de un mercado más liberalizado donde hubiera más oferta de inmuebles tu inmueble nunca se va a revalorizar en el tiempo si cada vez hay más oferta ¿no? entonces partiendo de eso tienes la parte de la tolerancia al riesgo y ahí empiezo a ver que empiezo a reinvertir el dinero de la especulación que hago en el trading en startups también en inmuebles me compro otro inmueble yo llegué a comprar dos inmuebles en esa época y me moví incluso a Israel para trabajar con un fondo de capital riesgo elaborar la línea de blockchain ¿no? y empiezo a darme cuenta de que la diversificación viene al final del todo ¿no? es decir si yo tengo 27 años y quiero generar un nivel de riqueza determinado y creo que puedo lograrlo y veo que estoy en un momento o tengo dinero o puedo invertir dinero porque tengo la capacidad de generar dinero entonces esa diversificación tendrá que llegar en un momento mucho más lejano en el tiempo donde realmente mi tolerancia al riesgo disminuye entonces veo que al final el concepto de diversificación viene por la tolerancia al riesgo que puedas tener y en base a eso también a tu capacidad de generación de ingresos para poder reinvertirlos o sea si tienes una capacidad de generación de ingresos pequeña entonces lo mejor es que diversifiques porque probablemente en algún momento dado necesitarás ese capital para poder vivir o para poder hacer alguna ¿diversifiques en qué? ahora entraremos un poco en el tipo de cómo seleccionamos la diversificación porque puedes diversificar en lo que te dé la dana puedes diversificar entre diferentes tipos de activos familias como puede ser inmuebles acciones cripto renta fija pero luego tiene que ver mucho con la calidad que ahora es un poco el tema que me voy a meter creo que es más importante la calidad que la cantidad y ahora te cuento en términos de diversificación yo he visto gente diversificar en yo tengo un amigo que invirtió en 12 startups y las 12 se le murieron y me dice joder en la estadística se supone que me decía que al menos uno de cada de cada 10 digo ya uno de cada 10 pero no no 12 tuños o sea sabes que no puedes no puedes invertir en 12 startups simplemente porque son startups sabes ni siquiera valorar la calidad del equipo la calidad del producto la expectativa si tiene si entra dentro de tu círculo de competencia hay muchas cosas que tienes que valorar y no has valorado y así entonces es un poco frustrante también porque muchas veces cuando pasa estas cosas acaban siempre echándole la culpa o a la plataforma de crowdfunding o al fulanito del que le habla o al ceo o al ceo todo el mundo te la culpa menos tú sabes eres el que ha puesto la pasta sin a lo mejor pensarlo o hacer un análisis más profundo por eso te habla de la tolerancia al riesgo es decir pero es que no estamos o sea hablando de dinero no estamos programados también para perderlo es decir estamos programados para ir ganar para ganarlo pero cuando lo perdemos hay gente que no puede no puede superarlo es que me salió mal una vez nunca más lo hago no estamos preparados para todo eso bueno el primero cuando se presenta una oportunidad de inversión en general siempre se plantea o siempre se muestra con los beneficios pasados o con las expectativas de beneficios futuros entonces claro que pasa que se le mete un enfoque tan fuerte a los beneficios o a la potencial rentabilidad que nosotros somos capaces de ver eso si tú inviertes en un fondo de renta fija británica bueno británico no es el mejor caso pero americana ves un 3% un 3,5% de rentabilidad y dices hostia pues me vale y cuando pasa el primer año estás en un menos 2% y dices coño es posible que esté un menos 2% si es un 3% ya bueno pero es que si te leías el folleto ponía que estabas expuesto al riesgo de divisas si tuviste el euro pues el dólar se te ha devaluado pues has perdido un 5% o sea es decir que te queda en un menos 2% entonces ya ahí ya salen las broncas no sé qué tal ¿por qué? porque solo nos fijamos en la parte de renta porque nos están timando y ya te vas al juez que me han engañado en el banco me han engañado todos tenemos esa sensación por eso piensas pues no hago nada ¿sabes? y dejo mi dinero en el banco sí o sea es lo que decíamos antes si realmente quieres generar riqueza generacional además quieres dejarle esa riqueza a tus hijos o a tus nietos necesitas educación necesitas entender metodología y metodología de personas que se hayan pegado muchas hostias y que hayan cometido muchos errores yo he perdido mucho dinero Uri o sea he ganado mucho dinero pero he perdido mucho dinero o sea yo a veces en la ducha me meto y me pongo a pensar y digo joder esta startup o esta cotizada esta empresa que compré madre mía si no lo hubiera hecho pero luego lo pienso y digo dame un ejemplo del dinero que has llegado a perder y el dinero que has llegado a ganar pues mira sucedió me escuchan los los fundadores no hay unos alumnos no que hay una hay un proyecto que se llama Edera Hasgraf en y y entonces salió BlackRock que bueno no siquiera era BlackRock era una entidad que iba a tokenizar un fondo de letras del tesoro de BlackRock de letras del tesoro americano y claro yo que estoy metido en este ecosistema y entiendo muy bien cómo funciona cuáles deberían ser los siguientes pasos pues dentro de mi tesis dije coño sale BlackRock que no es directamente sino que al final es un fondo tokenizado sale en esta red descentralizada el token de gobernanza o el token de la red es un token que tiene cierta utilidad y cierta demanda y y veo que puede haber una tokenización espectacular porque al fin y al cabo yo siempre puedo utilizar tokens del fondo del fondo de BlackRock para garantizar la compra de un inmueble por ejemplo o para garantizar hagámoslo fácil para que todo el mundo lo entienda ah perdona perdona porque si empezamos a decir todo esto la peña dirá what the fuck bueno era una tesis que yo tenía mi dinero servirá para que pueda como colateral para algo para poder comprar eso servía como colateral y tal bueno el caso es que mi tesis era como wow esto iba a llevar a una colateralización grande para generar dinero liquidez tal y cual y empecé a ver ese comportamiento empecé a ver que pasaba y dije bueno pues voy a voy a apostar fuerte y la metí invertí 200.000 euros en el proyecto y se me evaluó prácticamente un 60% y salí con 110.000 euros de pérdidas de ese proyecto pues fui a la ducha y pienso realmente feliz llegaste incluso a estar ganando 130.000 euros es decir que llegaste a estar en positivo lo que pasa es que tu objetivo era mucho más lejano y tampoco en tu tesis entraba el perder un 60% pero si pierdes un 60% ya sabes que sea tu stop loss pero no estoy en la ducha llorando estoy pensando pues tomé esta decisión lo asumo y ya está lo pudiste superar mentalmente diciendo bueno es una mala decisión voy a tirar para adelante para encontrar buenas decisiones en un futuro hombre no metí todo mi dinero es decir aquí que me escuché pensar que 200.000 de todo lo que tengo es una parte de mi patrimonio pero es una parte importante que alguien dirá joder para que yo llegara a 200.000 y tú cabrón has perdido 110.000 ya es una lección un poco cara pero al mismo tiempo es una tesis que estaba muy bien elaborada y una de cada 50 me llegan al menos 60% pues me toca esto no pasa nada entonces ahí es donde entra un poco el concepto de diversificación en la calidad que eso es un poco lo que lo he estado dando vueltas por ejemplo este fallo que tuve luego analizando lo dije la calidad o sea hiciste mal al valorar la calidad es decir la valoraste muy mal porque valoraste que el proyecto era un proyecto asentado con un punto de inflexión muy claro que tú entiendes muy bien hacia dónde iba a ir y empezaba el ecosistema a moverse hacia esa dirección pero tu tesis era quizás excesivamente optimista aunque estaba ganando dinero y la calidad no era tan elevada y ahí empiezas a considerar otros factores como por ejemplo lo que piensan los demás tu calidad o sea tu tesis es muy buena pero los demás piensan lo mismo que tú los demás realmente están dispuestos a apostar por este proyecto a introducir a poner recursos para hacerlo crecer de la forma en la que tú has planteado y de la forma en la que realmente estás viendo que se está empezando a desarrollar esto pues eso es el trabajo que me hubiera faltado entonces ese gran fallo que cometí me hace reflexionar hago una review de mi operación de trading porque básicamente fue una operación de trading y deduzco de la próxima vez observaré si el resto del ecosistema compra mi tesis o no antes de apostar por ello entonces evaluar el riesgo y ver la calidad de donde estás metiendo tu dinero fíjate el riesgo la tolerancia al riesgo ya viene medida por el hecho de que quiero invertir el hecho de haber elegido por ejemplo en este caso esta inversión en cripto ya define mi tolerancia al riesgo altísima altísima de hecho después de este fallo he cambiado mi perfil de riesgo y lo he bajado considerablemente ahora en cripto solo invierto en bitcoin ya no me meto en proyectos de hecho a los alumnos de cripto les digo soy un poco hater y les digo mira olvidaos porque hay gente que me intenta convencer porque no ves el proyecto este la tecnología esta es innovadora digo mira tú siempre fíjate que en los reportes de accionistas de empresas cotizadas ya hay un apartado en todos los reportes que pone alineamiento de intereses o sea es decir hay un apartado que ya dice alineamiento de la directiva con los accionistas y hay un párrafo explicando estamos alineados con ustedes por aquí por aquí si hacen ese análisis ¿por qué? porque a partir de ¿qué quiere decir eso? significa que los proyectos no pueden utilizar sus propias acciones o sus propias cripto o sus propias tokens para financiar sus propias actividades cuando son empresas que en sí mismos ya son rentables y que facturan y que deberían tirar o deberían utilizar como una empresa ese nivel de o sea ese nivel de ingresos esos ingresos que generan no quedársela a ellos o pagársela solo a ellos mismos sí hacer un esquema ahí entre ellos de vamos a forrarnos más para eso existen las recompras para eso existen los dividendos para alinear intereses de hecho nunca verás una empresa cotizada o si lo ves o aléjate de ella corriendo en la cual gane dinero y aún así haga ampliaciones de capital todos los años para financiar la actividad o sea no tiene absolutamente ninguna lógica te diluyo y me quedo con toda la pasta es como voy contra el mercado empresas de biotecnología lo que pasa es que las empresas de biotecnología no suelen facturar pero generalmente hacen eso están constantemente devaluando a sus accionistas vamos a hablar de cosas que la gente puede tener en la cabeza y antes lo hablábamos antes de empezar que es imagínate el sueño de muchísimas personas que es generar un millón de euros ¿es posible generar un millón de euros en España? yo creo que la pregunta no es si es posible la pregunta es ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo te va a llevar lograrlo? y por supuesto si es posible cuando has hablado antes del trabajo duro y he comentado yo un poco la parte de la educación al final es de una visión muy largoplacista ahora el problema es en España voy a ser millonario o voy a conseguir mi primer millón con 50 años con 55 o lo puedo conseguir con 30 con 35 es decir ¿a qué edad quiero realmente ese millón? ¿no tienes problema en realmente esperar hasta una edad muy avanzada para lograr ese millón? pues entonces sin ningún problema pero yo creo que a nadie nos pasa eso no todos pensamos que vamos a morir mañana o que nuestra salud se va a deteriorar o que nos va a pasar absolutamente cualquier cosa por lo cual queremos generar la riqueza cuanto antes ¿no? en España tanto en el mundo primero para poder ganar un millón de euros tienes que empezar a hacer a tomar más riesgo de lo habitual es decir ya no es ni siquiera a través de la inversión sino es lo que yo denomino especulación o emprendimiento al igual que por ejemplo esto es una frase muy buena en el broker que trabajaba al presidente le dieron un premio le dieron el premio mejor emprendedor del año y el tío salió a dar un discurso y dijo me habéis dado el premio al mejor emprendedor del año pero yo lo lamento pero soy empresario o sea no soy emprendedor entonces claro veo que hay una diferencia entre lo que es el concepto especulación o emprendimiento que para mí es la parte más importante bajo la que alguien que quiere su primer millón tiene que trabajar y luego ya hay un momento en el que cuando tienes controlada toda esta parte que es la parte de la capitalización te capitalizas en ese momento hay un punto en el que pasas ese umbral tal y como dice Robert Kiyosaki en el juego del cash flow pasas de la capitalización a la generación de flujos de caja que es en ese momento cuando ya eres empresario o empresaria eres inversor o inversora y ya estás en el camino o tienes unas probabilidades muy elevadas de conseguir tu primer millón de euros luego ya independientemente de todo esto ya sabemos que hay ciertas cargas en la sociedad como por ejemplo pues la lo que es la la inflación pero no en términos no en términos reales no la inflación que nosotros conocemos sino más relacionada como la inflación más sectorial como el incremento de los alquileres el incremento de los alimentos el coste de los carburantes etc. etc. que son cosas muy específicas que sí que suben generalmente mucho más que la inflación suelen ser los que hacen que la inflación se enquiste y bueno pues eso también aminora mucho la capacidad adquisitiva y el poder conseguir ese millón de euros entonces mi visión es que todo aquel que quiera lograr un millón que emprenda un negocio o que se ponga especular en los mercados financieros por ejemplo mi enfoque ha sido el de hacer trading con firmas propietarias con cuentas fondeadas es decir hay muchas vías yo lo comento mucho no conozco el resto de vías conozco la vía del trading conozco la vía del emprendimiento no conozco la vía del Amazon que se habla por ahí o la vía del marketing o la vía hay tantas vías para poder generar riqueza o empezar a capitalizarte se pueden coger muchas yo me he enfocado en dos porque creo que es muy importante especializarse enfocarse y hacerse extraordinario en al menos una o dos facetas y yo he decidido enfocarme en emprendimiento y he decidido en un emprendimiento no en doscientos en un emprendimiento y en desarrollar mis habilidades de trading a unos niveles muy 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 altos hasta el punto de que incluso consigo financiación de firmas de inversión que me permiten pues primero no arriesgar mi propio capital a diferencia del emprendimiento que sí que tengo que arriesgar o apostar con mi propio dinero a no ser que decido hacerlo con una entidad bancaria entonces ahí ya os diría que desafortunadamente tenéis o sea todo el mundo tiene otra capa más que no sólo la inflación más sectorial y los impuestos sino también los intereses que le tienes que pagar a la entidad financiera por lo cual emocionalmente ya hablamos de las tres patas que hablabas de riqueza salud y relaciones pues ya tienes la parte de la salud que va a estar jodida porque vas a tener un problema todo el rato de que estás endeudado y encima no creces que emocionalmente la psicología afecta si hablamos del marco mental en el mundo del trading por ejemplo es el problema del autosabotaje pero el problema del emprendimiento por ejemplo tienes el problema de los agentes que están a tu alrededor que realmente te ayudan y al mismo tiempo te parasitan y es una relación que eventualmente puede salir bien o puede salir mal yo no he visto hasta ahora o no conozco emprendedores que se hayan hecho millonarios endeudándose con el banco he visto emprendedores que se han hecho millonarios haciendo rondas de financiación rondas de inversión con business angels o fondos y he visto emprendedores que se han hecho millonarios porque hicieron buenas operaciones de trading especulando en mercados financieros han hecho un pelotazo estuvieron en el momento adecuado invirtieron el dinero que tenían que invertir tenían la tolerancia al riesgo adecuada X, Y y luego utilizaron ese capital para apalancar sus propios emprendimientos pero eventualmente acabó o sea ese es un poco el perfil que veo que acaba alcanzando la zona de los flujos de caja y llegan a ser primer millón de euros y el primer millón de euros siempre se dice es muy difícil conseguirlo pero a partir de ese primer millón es mucho más fácil conseguir 5 eso es verdad si si tú lo planteas en términos relativos conseguir un millón con otro millón es un 100% ¿no? un 100% de incremento si te planteas eso con 10.000 pues llegar a un millón estamos hablando de que es un 1.000% ¿no? y si llegar a 2 millones pues un 2.000% por lo cual ya estás ya tienes que conseguir hacer 20 veces el esfuerzo para lograr el mismo resultado con ese millón de euros otra cosa muy diferente es que ese millón lo utilices de una manera era muy irresponsable pero a ver esto sí que yo te digo que no lo he visto pero mi mi comprensión a lo que yo creo es que alguien que alcanza su primer millón de euros no lo ha logrado por suerte no es una persona que a lo mejor por una herencia puede ser pero entonces ya no es un millón de euros líquidos a lo mejor es un millón de euros en patrimonio inmuebles acciones lo que sea y muchas veces o se vende y luego se gasta o lo que sea en otras cosas pero generalmente alguien que consigue su primer millón especulando o emprendiendo generalmente suele saber qué hace con ese dinero para llegar al siguiente millón y tal es decir que ya no es simplemente que ya tiene unas capacidades para saber gestionarlo multiplicarlo puede perderlo evidentemente pero llegar ahí no es es el interés compuesto de tu conocimiento y de tu experiencia sabes no solo llegas al primer millón con esa cantidad de dinero para luego conseguir otros dos o tres millones más sino que además vienes con una experiencia y un know-how brutal que has decidido asumirlo mira hay una cosa Uri que me fijo y son algunas conversaciones que he tenido que no hay realmente no hay una no hay una no hay una intención real de esperar diez años ese millón hay una la frase famosa de quieres 100.000 euros ahora un millón dentro de diez años realmente no hay intención de esperar esos diez años porque si realmente esperas esos diez años te darás cuenta del desarrollo personal que has tenido que es brutal de la cantidad de aprendizajes y de opciones que has descartado y de la capacidad que tienes de descartar opciones en el futuro el juego del cash flow de Robert Kiyosaki por ejemplo esta es una conclusión que saco con los alumnos que jugamos los jueves que les digo fijaos como estáis diciendo que no a todas las oportunidades de inversión porque no os convence ninguna por qué esto no lo hacéis en la vida real es decir por qué no hacéis esto en la vida real porque no sois lo suficientemente pacientes como para esperar a que llegue eso cuando nosotros les enseñamos a hacer trading con cuentas fondeadas y ellos aprenden la metodología y trabajan con las firmas eventualmente se desesperan y entonces empiezan a cambian completamente su tolerancia al riesgo y lo convierten en un casino cuando ya tienen la cuenta o sea para conseguir la cuenta todo el mundo consigue la cuenta y se financian y hay alumnos con un millón millón y medio de dólares esos alumnos son un poco más sensatos y tal pero luego hay algunos que nos escriben he perdido la cuenta digo ¿qué ha pasado? enséñame las operaciones y digo guau ¿pero por qué estás haciendo esto, 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 esto? es decir has perdido totalmente la visión de lo que realmente querías conseguir de repente te has vuelto impaciente es decir no es un juego y hablemos directamente del trading tan matemático o técnico como psicológico muchas veces si tú tienes la ventaja competitiva si tienes una metodología con una ventaja competitiva es todo ya cuestión de psicología es decir tienes que encontrar tu método y una vez encontrado el método seguirlo a rajatabla no solo seguirlo a rajatabla esa es muy buena pregunta el mercado desafortunadamente se mueve por ciclos y luego hay demasiados agentes en el mercado que impactan en las decisiones del resto de los agentes por ejemplo los bancos centrales que están en boca de todo el mundo pues el banco central de Japón en este verano ha intervenido tres veces el mercado porque quería defender su propia divisa y fíjate yo en se lo decía a los alumnos en ocho años nunca había estado en una pérdida de más del 10% con mi cuenta con mi cuenta de trading y se quedaron sorprendidos porque hay un cambio de condición y entonces ¿qué pasa? que hay tantos agentes y el ciclo cambia radicalmente en base a la decisión de estos agentes que seguir las reglas a rajatabla o tener un sistema que tenga unas reglas a rajatabla es a veces una putada porque estás siguiendo y estás haciendo algo que no entiendes el contexto por ejemplo yo soy muy creyente de las metodologías creo que tú tienes que ser una metodología ok puede ser una metodología de emprendimiento de lo que sea de deporte de deporte y luego a partir de esa metodología construyes y a partir de esa construyes sistemas de trading o sea sistemas playbooks empiezas a hacer adaptaciones explotas en eficiencias del mercado puedes hacer 200 millones de cosas pero tienes la metodología esa metodología requiere unas herramientas requiere de comprender unos patrones y unas leyes que se cumplen generalmente y luego ya una vez empiezas a ver esa metodología y sabes que eso se cumple en la enorme mayoría de las ocasiones solo tienes que entender el contexto del activo que estás operando ok es decir oye pues el petróleo el otro día también por contar anécdotas había un alumno que dice oye ya no saben ni qué inventarse porque sale que Arabia Saudí había incrementado la producción y por eso había caído el precio del petróleo pero es que el día anterior había sido porque Israel había dicho que paraba hacia un alto el fuego en la guerra o en el conflicto bélico dice ya no saben qué inventarse y claro te das cuenta y dices bueno pues el petróleo el problema que tengo es que de cada 30 días 28 me van a salir extraordinariamente bien voy a ejecutar un playbook con unos sistemas que van a funcionar muy bien pero hay dos días que van a pasar estas cosas entonces si comprendes el contexto entonces ya ahí ya sí que puedes empezar a seguir unas reglas claras y lo bueno es que cuando vienen maldadas aún así dices bueno pues me adapto y si antes me funcionaba este playbook o este sistema ahora voy a ver realmente en base a las leyes y a los patrones que conozco en base a esta metodología qué es lo que mejor será el tal nuevo ciclo y ahí es cuando yo creo que se reduce mucho el estrés aparte de que trabajar con dinero de fondeadas se baja mucho el estrés y eso permite a los traders a ser consistentes ¿cómo se encuentra un mentor que te funcione? muy buena pregunta también creo que el mentor tiene que tener mucha experiencia y haberse dado muchas hostias y hay un bueno hay una hay una cosa que he estado reflexionando mucho porque veo que se exige mucho diferentes es un el nunca acabar ¿no? es decir primero me tienes que demostrar que ganas dinero después me tienes que demostrar luego me tienes que mostrar tus operaciones perdedoras porque claro sé que ganas pero ya no me fío ni siquiera a lo mejor porque a lo mejor me estás mintiendo o sea es el plan primero te pido el dinero o sea primero te pido los beneficios pero ahora ya no me fío ahora compárteme tus operaciones perdedoras te comparto las operaciones perdedoras y entonces ya te dice pero ¿por qué perdiste aquí? o o se empiezan a plantearte como esas dudas ¿no? de entonces esto no es para mí y siempre es el mismo ciclo vicioso ¿no? entonces hubo un momento en el que dejé de compartir resultados y historias porque dije mira la realidad es que todo esto es para mí quien quiera aprender lo verá por dentro es decir quien esté conmigo estará en directo y verá cómo opero y verá mi experiencia entonces siempre creo que para encontrar un buen mentor tiene que reunir dos características primero que a la hora de hablar y a la hora de comunicar sea excelente y que tenga y que se note que tiene experiencia y que tiene criterio y segundo que sea una persona crítica una persona crítica y que te hable y que te haga revisiones de sus beneficios y sus pérdidas es decir que sea capaz de coger y decirte mira yo la he cagado aquí no quiero que la caguéis vosotros esta fue cagada porque la hice así 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 pero luego también he tenido unas rachas ganadoras por esto por esto por esto por esto y tú dices extraordinario o sea estos aprendizajes son naturales son reales son auténticos porque se nota que es alguien que se ha pegado una hostia pero que sigue adelante se vuelve a levantar hace revisiones y no quiere volver a equivocarse yo creo que esos son los mejores mentores y dentro de cuando has elegido un buen mentor ¿cómo sabes si estás eligiendo la mejor decisión ante ante un problema es decir saber pues yo creo que cuando tú hablas de bolsa y hablas de trading y todo el mundo tiene en la cabeza un análisis o una gráfica de trading donde hay tres opciones una que es que vaya hacia arriba otra que vaya hacia abajo y la que seguro que va a pasar es que vaya hacia la derecha o sea que va a avanzar el mercado el mercado va a avanzar tú no sabes si va a ir hacia arriba o hacia abajo y te encuentras delante de esa tesitura como te encuentras delante de esa tesitura en la vida en todas las decisiones que tienes que dar de decir pues voy a la derecha o a la izquierda cuando tomas esa decisión ¿cómo sabes cuándo y cómo tomarla? ¿por el análisis? ¿por una intuición? ¿por qué? Muy buena pregunta Ori como se nota tío que eres de radio que crack lo tengo en la cabeza ¿sabes? es como porque yo veo ese gráfico y digo ojalá suba pero bueno si lo trasladamos desde la vida real al mundo del trading creo que primero es cuestión de identificar la fase en la que te encuentras es decir si tú decides invertir en indexados por ejemplo yo creo que por lo menos todo el mundo debería tomarse la molestia de ver en qué punto está cotizando el indexado y bueno pues también ver un poco los activos subyacentes es decir hay que hacer un pequeño trabajo de campo que nadie hace ¿vale? absolutamente nadie nadie simplemente compras en indexado porque ha ganado tanto y porque se los escuchaba dos influencers o tres y porque está de moda ¿no? pero si me hago por ejemplo si lo planteas desde un punto de vista de indexados o comprar acciones por dividendos oye pues prefiero cobrar dividendos o te compras un inmueble lo que pasa es que si lo haces en un inmueble apalancándote en la entidad bancaria sin poner dinero entra dentro de una fase inicial de especulación pero si desembolsas todo el capital en comprar el inmueble descapitalizándote tú entonces entras en una fase mucho más todo depende mucho de la liquidez ¿no? en el mundo del trading es exactamente lo mismo ¿vale? es decir tienes que identificar en qué fase se encuentra cada activo y el mercado y esa fase la base nosotros la identificamos mediante diferentes temporalidades la identificamos la fase de la tendencia en el año en el trimestre en el mes en la semana en la sesión no solo eso sino que además sabemos que hay una un comportamiento en base a unas zonas de liquidez zonas de subasta donde el mercado siempre va a ir a buscar dinero ahí ¿no? porque sabe perfectamente o sea los agentes saben que hay hay para poder generar liquidez y por tanto también los creados de mercado que ganan dinero a través de primero del arbitraje generalmente de tipos de interés y de y de las diferencias entre el precio del futuro y el precio del spot por ejemplo del precio del contado y por otro lado de las comisiones ¿no? es decir que cobra una comisión por tal porque yo estoy asumiendo la contrapartida y todo ¿no? y generalmente siempre van a intentar por eso siempre el mercado se mueve en zigzags ¿no? y luego también por el sesgo cortoplacista de se mueve muy poquito vendo ¿no? se mueve muy poquito vendo ¿no? y al mismo tiempo ¿no? se liquidan beneficios y te agota mentalmente es decir muchas veces puedes pensar pues estoy estoy ahí no está pasando nada ¿no? y juega a un desgaste mental del inversor ¿no? o del trader en ese sentido es decir no va a pasar nada y de repente pasa todo sí el desgaste viene cuando no entiendes por qué has entrado en el mercado ni por qué ni dónde te tienes que salir y muchas veces además desafortunadamente se utilizan herramientas que son herramientas más orientativas son herramientas que ofrecen información no es son herramientas de trading por ejemplo y mal que me critique a mi amigo un amigo que tengo que es súper fan de Fibonacci ¿no? pues los retrocesos de Fibonacci que son súper conocidos es una herramienta súper conocida se utiliza muchísimo como referencia para 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 buscar objetivos de beneficio mira ha llegado el 38.2 tal y claro yo a veces me quedo un poco en shock como o sea has tenido la puta potra de que justo el 23% el 24% coincide con un área de subasta y con la media una media específica que utilizan los inversores en semana en mesual y has tenido la puta potra de que ha caído ahí entonces tú ya estás vendiendo de que el sistema funciona cuando la realidad es que el mercado se mueve siempre o sea si yo tengo que invertir en el mercado cripto invierto en base al volumen que mueve el mercado cripto la capitalización y la oferta ya está o sea no no me molesto más porque no no utilizo indicadores cuantitativos ni historias de esas salvo para informarme y entonces en el momento en el que estamos ahora 27 de septiembre de 2024 qué está pasando cuál es el no te digo la ventana hasta que tú me dices de la sesión del día del mes en qué fase estamos pues estamos en una fase alcista de hecho el contexto nosotros bueno yo lo analizo en dos partes que es el fundamental y luego el fundamental y luego ya está el del método que es trabajar de la parte chartista y parte cuantitativa en la parte fundamental hay algo muy interesante y es que siempre tenemos que analizar la contrapartida de los activos que invertimos ¿qué significa eso? significa que si tú puedes comprar bolsa española o compras BVA cuál es la divisa fiat la divisa que es la contrapartida para poder adquirir las acciones del BVA es el euro el euro entonces si tú entiendes el contexto fundamental del euro concretamente la divisa como euro entonces entenderás o podrás tener una mejor comprensión de si la acción del BVA va a subir o va a bajar y esto parece interesante pero es a veces no necesitas ni siquiera que el BVA tenga mejores resultados o que haya una percepción positiva sobre el crecimiento del BVA sino simplemente solo necesitas que el euro se devalúe entonces si el euro se devalúa tus acciones del BVA suben luego otra cosa muy diferente es que haya un exceso de oferta o que los agentes quieran vender mucho más acciones del BVA de lo que se devalúa el euro entonces en esa relación materia que es una división pues vas a tener una caída pero la caída va a ser muy lenta menos pronunciada menos agresiva precisamente porque tienes a la divisa devaluándose de ahí viene el concepto de inflación de hecho porque la inflación al final viene de la devaluación de la propia divisa y de hecho la Reserva Federal los bancos centrales en el 2022 le echaron la culpa a la bolsa de la inflación decían que el verdadero culpable de la inflación era la bolsa entonces ¿qué pasa? que yo ahora mismo dentro de un contexto me voy a un contexto fundamental y veo que el dólar está en una tendencia bajista de devaluación el euro se está apreciando pero realmente sus factores fundamentales o sea su contexto del euro es bajista veo por ejemplo que otras divisas lo están haciendo muy bien pero concretamente el dólar y el euro son los que me importan ¿por qué? porque el dólar es la contrapartida la visa contraparte del SP500 del Nasdaq 100 de Bitcoin del oro del petróleo y necesito saber si el dólar es bajista o alcista para luego plantear si tengo que o sea si tengo un factor de confianza adicional para poder comprar oro o para poder comprar un índice luego ya me voy a los activos y en ese momento lo analizas uno por uno entiendo bueno primero puedo hasta correlacionarlos y verlos en conjunto el oro sube el SP500 también sube el Nasdaq sube Bitcoin se mantiene estable el petróleo cae por lo tanto ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿cuál es el contexto de cada uno? ¿por qué el petróleo me cae cuando el oro y el SP sube? a pesar de que tengo un dólar débil wow pero es que esto Félix tú lo ves como quien ve a vista de pájaro algo fácil pero ¿cómo puedo verlo yo? te llamo y te digo ¿qué hago? porque es y volvemos al inicio de la charla ¿no? cuando estamos en la escuela te enseñan muchas cosas pero no te enseñan finanzas personales por ejemplo ¿tú crees que tendría que haber una asignatura de finanzas personales? yo creo que te debería bueno de hecho nosotros lo tenemos o sea en formación e inversión lo que hacemos es tienes una formación de finanzas personales al principio porque realmente si nuestros hijos o nosotros supiésemos muchas cosas básicas que no sabemos a los 18 años y yo no las sé no a los 18 a los 40 y tengo me he formado toda mi vida he ido a la universidad me he comprado un piso he hecho muchas cosas he invertido en muchas cosas pero no tengo esa formación ¿tú crees que si tuviésemos un punto más de información de lo que te decía de la vista de pájaro ¿nos iría a todos mucho mejor? un poco infinitamente mejor porque sabríamos decir que no cuando sabes decir que no todo va muy bien siempre o sea decir que no saber decir que no es lo mejor del mundo porque el problema de de la ignorancia es que la primera pregunta que sale es ¿y si fuera bien? y claro el y si fuera bien generalmente suele ser la pregunta del millón ¿me proponen algo? a mí me han llegado tantas personas sobre he perdido la cuenta ya tantas personas preguntándome sobre si una oportunidad de inversión era una buena oportunidad o no y he visto que el 95% eran estafas scams o simplemente proyectos que no iban a salir bien o que había muchas banderas rojas que digo wow es decir para preservar tu dinero y para aumentar tu dinero tu patrimonio tienes que decir que no a muchas inversiones a muchas y tienes que entender y ahí vamos un poco a hacer la recapitulación de todo lo que hemos estado hablando tienes que entender tu propio perfil de riesgo tu tolerancia oye pues que edad tengo cuánto espero ganar cuánto espero arriesgar cuánto me ha costado generar mi dinero cuánto tardaría en recuperar mi dinero si lo perdiera cuántos meses esa es la parte de finanzas personales que todo el mundo debería trabajar luego posteriormente debes irte a a a la parte de especulación es decir entender el movimiento de los precios y entender el contexto por el que se mueven es decir los intereses pues tú estás interesado en tener dólar o en venderlo oferta y demanda entender la oferta y demanda y cuando ya tienes una comprensión grande de la oferta y la demanda ahí ya sí puedes empezar ya a tener un criterio de calidad ahí ya puedes empezar a decir que sí que no porque ya vas a empezar a entender mucho más no sólo el concepto de precio y el concepto de tu tolerancia al riesgo sino también lo que te está ofreciendo la otra contrapartida es encaja con con tus expectativas no sé por ponerte un ejemplo cuando tú entiendes el precio por ejemplo por comparar bolsa americana con bolsa china ahora mismo la bolsa americana todo el mundo está alineado o la mayoría de los inversores Warren Buffett el primero porque es el que más dinero tiene en casa ahora mismo están todos alineados de que la bolsa americana está muy cara entiendes el concepto de precio que están máximos históricos cuando están máximos históricos nunca sabes hasta dónde puede llegar porque no tienes una referencia la referencia siempre está en el máximo anterior o en el mínimo anterior sin embargo entonces significa que si Warren Buffett que es el tío que más dinero tiene metido en la bolsa y lo ha quitado todo casi todo sí significa que tendríamos que quitarlo casi todo también significa que él tiene una percepción de que el precio es demasiado elevado independientemente de que la valoración también sea demasiado elevada y que quiere ese cash para una posible corrección que pueda comprar en ese momento o no ahí es donde está ahí es donde está el cambio de mindset ahí es donde hay que cambiar la mentalidad él no quiere el cash para esperar así por supuesto buscará oportunidades de recompra porque es su tesis y tiene un verse de Hataway que al final se dedica a eso pero no ese no es el mindset el mindset es ¿con cuánto voy a ganar más? ¿gano más dinero teniendo dólar o gano más dinero teniendo acciones? porque tú puedes ganar más dinero teniendo dólar porque el dólar se devalúe menos porque pierda menos contra la bolsa o porque directamente dentro de tu tolerancia al riesgo dentro de tu apetito al riesgo tú tienes una una tesis bajo la cual pues oye crees que el upside de la rentabilidad que vas a generar en la bolsa en los próximos cinco años va a ser mucho menor que la rentabilidad que vas a generar solo teniendo dólar ¿vale? por ejemplo otras divisas obteniendo bonos que realmente creo que Warren Buffett ha comprado bonos muy inteligentemente no lo sigo el perfolio pero he leído algunos artículos que se ha comprado parte de bonos de Estados Unidos muy inteligentemente porque él entiende el contexto de los bonos los bonos al final se revalorizan cuando el tipo de interés cae y si se espera que bajen los tipos de interés básicamente los bonos se van a revalorizar es un tío muy listo y tira directamente hacia lo que él comprende que es oye hay una mayor demanda de bonos porque probablemente baje los tipos de interés entonces eso como que eleva bueno de comillas luego esto es un tema un poco más complejo entonces tenemos que dedicar a otro programa pero eleva la percepción de calidad de esa deuda y por tanto se incrementa el precio y eso lo ve entonces él entiende el contexto entiende el precio y lo compara y lo que te decía hay un momento en el que detectas calidad y dices la calidad del mercado americano es altísimo es potentísimo dejando de lado luego el gobierno que salga ojalá salga un gobierno no es que yo sea pro Trump pero Trump es pro empresa y sus medidas son pro empresariales y eso le varía mucho la calidad del país pero si salieran por ejemplo los demócratas probablemente la calidad se mantendría o se deterioraría de lo que es el sector empresarial en Estados Unidos eso básicamente ya tienes una percepción de calidad y la comparas y comparas esa calidad y dices bueno pues entiendo que el precio está en máximos mi tolerancia al riesgo es media medio baja es decir no estoy como muy alineado con comerme 30% de caídas no es una cosa que me interese 20% por tanto SP en máximos con potencial de corrección importante que la calidad se deteriora o la calidad se mantiene pero los precios suben por tanto eventualmente no tiene sentido comprar estos precios necesito otros catalizadores como por ejemplo un Donald Trump bajando los impuestos devaluando al dólar incentivando a la inversión por parte de los ciudadanos de los hogares es decir necesito políticas por parte del gobierno para que yo contextualice de nuevo que la bolsa americana tiene calidad pero como no la tiene ahora mismo en base a las circunstancias actuales ¿qué es lo que me está ofreciendo calidad ahora mismo a unos precios razonables y que puedo sacarle partido pues por ejemplo China China saca una llevamos anticipando dos años con que iba a sacar un plan de estímulos lo sacó en 2023 compró 250 toneladas de oro con el dinero que imprimió eso lo sabe muy poca gente pero es un contexto importante de cara al oro ya no es el oro ya no está con el dólar sino está con el yuan chino con China ves que Bitcoin justo en el mismo periodo se revalorizó un 300% en el momento de impresión de dinero ves que la renta variable China en el 2015 ¿por qué China compró Bitcoin? yo creo que sí bueno yo es que no creo las casualidades si yo veo que el Banco Popular de China imprime por encima de los niveles que imprimió en el COVID para rescatar más que para rescatar para alcanzar sus cuotas de crecimiento y también para luchar contra la deflación la deflación en China la deflación es el verdadero enemigo no la inflación por tanto en esa lucha constante pues vimos una correlación directa y entiendes que China cuando intervino en el 2015 la compra de acciones de la bolsa porque intervino el gobierno la bolsa se revalorizó un 60 o un 70% y entonces ahí es donde ya empiezas a desarrollar ese criterio empiezas a desarrollar el criterio de entiendo mi tolerancia al riesgo entiendo el precio la cotización veo que la bolsa está en mínimos la bolsa china está en mínimos la bolsa americana está en máximos por tanto una de dos o esta es excesivamente muy buena o esta es muy muy mala me voy a informar y voy a detectar la calidad la calidad hay que investigarla hay que leerla contextualmente puedes escuchárselo a tu mentor puedes escuchárselo a un analista o alguien que tenga cierto criterio para hablar de ella pero alguien te tiene que explicar o tienes que intentar tú desarrollar esa habilidad para determinar por qué la bolsa china no se compra y la bolsa americana sí y por qué eso va a cambiar y ahí es donde ya tú ya tienes que desarrollar ese criterio y decir que no pues oye mira a pesar de todo a pesar de que tengo un contexto cualitativo interesante donde el gobierno va a comprar bolsa por lo tanto es una gente que va a llevar va de valor el yuan pero me va a llevar a la bolsa de china a máximos y la expectativa de especulación voy a especular me voy a capitalizar con esta operación que básicamente espero espero ganar un x por ciento de rentabilidad hasta que el gobierno de china diga se acabó ya no vamos a seguir imprimiendo más entonces me salgo yo estaré mientras la fiesta del champán esté ahí mientras la música suene mientras la música suene y esa es la parte más cualitativa pero aún así puedes decir oye mira pero es que mi china no me convence a pesar de todo no soy muy fan de los chinos o de la renta la política que lleva y ahí es donde entra tu te lo lencia el riesgo y hablabas de Warren Buffett él habla del poder del interés compuesto que es el interés compuesto de una forma fácil para que la gente lo pueda utilizar o que poder tiene en el día a día de las finanzas personales básicamente bueno el interés compuesto por explicarlo un poco la base de lo que dice Warren Buffett o de lo que él se refiere luego ya las diferentes aplicaciones que pueda tener interés compuesto entre ellas también la parte especulativa ahora lo comentaré Warren Buffett compró dos aseguradoras muy inteligentemente ya tenía un patrimonio importante o sea no era no era un pez pequeño era un pez mediano compró dos aseguradoras porque sabe que el negocio de las aseguradoras al final es espectacular tienes un 7% de personas que te exigen los pagos de de las indemnizaciones pero el otro 93% generalmente siguen pagando sus primas entonces esas primas al final ese flotante las aseguradoras lo utilizan para invertir eso no se queda ahí son como los fondos soberanos de los planes de pensiones estatales o de la seguridad social exactamente lo mismo con las aseguradoras entonces él lo que hizo fue aprovechar todo el flotante de esas aseguradoras utilizar las primas que es ese interés compuesto y ahora explicaré qué es el interés compuesto para que se entienda y eso le hizo ir incrementando sus posiciones dentro de bolsa luego aparte él pues con los dividendos que genera sigue incrementando sus posiciones de bolsa ¿qué es el interés compuesto desde un punto de vista de inversión largo plazista? el interés compuesto es en resumidas cuentas y de una manera sencilla reinvertir el capital o reinvertir el beneficio que te genera una inversión ¿vale? es decir yo tengo 2000 euros y consigo multiplicar por 3 y llego a 6000 el interés compuesto es invertir de nuevo esos 6000 completamente todos los 6000 no 2000 los 6000 para luego generarte por 3 y llegar a 12000 o 18000 y luego invertir esos 18000 para llegar a 36000 50000 lo que sea ese es el interés compuesto es decir reinvertir tus beneficios de manera consistente para generar un crecimiento exponencial sobre tu una bola de nieve una bola de nieve el interés compuesto se aplica también en el conocimiento es decir tienes una bola de nieve en tu aprendizaje si decides aprender te estancas tienes el interés compuesto luego dentro del concepto largo plazista que plantea Warren Buffett y plantean algunos divulgadores está el concepto de tú invierte y cuando vayas recibiendo los dividendos reinviértelos de esa forma incrementas tus posiciones promedias el precio es decir tú cuando tienes más acciones o sea más activos en tu cartera pero no has puesto ni un solo duro porque estás reinvirtiendo el beneficio eso hace que el precio de entrada baje porque tienes más de una manera gratuita es decir pues básicamente te han regalado la pasta entonces esa promediación es el interés compuesto al que se refiere el propio Warren Buffett o los propios o divulgadores que tenemos dentro de lo que es la inversión a largo plazo luego yo tengo un concepto mucho más agresivo de lo que es el interés compuesto que es el concepto como hemos hablado de la especulación es decir yo opero por ejemplo hago trading y lo que te decía es decir pues si yo invierto en startups y yo sé que las startups va a ser un dinero que no voy a recuperar en muchísimo tiempo por no decir que a lo mejor no lo recupero en la vida al final esto significa que me voy a descapitalizar si me descapitalizo son menos ahorros para seguir invirtiendo o para poder realizar otro tipo de acciones que a mí me gustaría realizar ya sea de generación de valor propia o de generación de valor de la sociedad yo necesito algo que me permita poder generar flujos de caja que a su vez me lleve a poder invertir en este tipo de activos que puedan algún día llevarme a un nivel de patrimonio importante entonces yo por ejemplo como lo enfoco es a través del trading es decir yo lo que hago es me apalanco en firmas propietarias 100.000 dólares 150.000 200.000 dólares que nos dejan apalancarnos con ellos no es deuda es decir uno puede generar ingresos utilizando ese capital pero no es nuestro o sea es de esa firma ellos asumen la pérdida ellos entienden sobre el estimador de negocio ellos te van a cobrar una evaluación para que haya una contrapartida previa para que haya una especie de prueba de que sabes de que entiendes cómo se mueve el mercado y que eres una persona que relativamente eres seria haciendo este tipo de operaciones y claro estás aplicando el interés compuesto sobre 200.000 o 100.000 que si yo genero un 1 un 1.5 mensual que es una rentabilidad muy conservadora ya te estoy haciendo 2.000 3.000 dólares mensuales que si eso lo acumulo en un año ya son 30.000 20.000 30.000 y de ahí estoy aplicando el interés compuesto que es utilizo el beneficio para reinvertirlo y lo puedo reinvertir en un bitcoin lo puedo reinvertir o sea en bitcoins lo puedo reinvertir en la propia bolsa china sabiendo que va a pasar esto lo puedo reinvertir en acciones en oro en oro lo que quieras y con todo esto o en un inmueble mismo yo de hecho lo que yo hice yo cogí en mi segundo inmueble lo que hice fue sacar bueno de hecho hice dos operaciones en este aspecto una de ellas fue que generé unos 18.000 euros y con esos 18.000 euros adquirí un inmueble que me costaba me costó 170.000 180.000 perdón y ahora mismo ese inmueble lo he puesto a la venta y ya tengo ofertas de 275 y luego los inquilinos me han amortizado 50.000 o sea que realmente le he sacado con esos 20.000 pavos que saqué del trading 18.000 perdón le he sacado pues 135.000 es decir como que ¡qué locura! multiplicado por 6 ya una vez venda este inmueble esos 135 ya sé dónde los voy a reinvertir porque ya tengo ya he detectado ahora te cuento ahora te cuento te aprenda el tío pero ya tengo muy claro dónde dónde encontró calidad y dónde voy a poner pasta de hecho parte de ese dinero irá a bolsa china mientras duele la fiesta en ese aspecto luego por ejemplo el año pasado en 2023 llegué con 23.000 euros de beneficios a junio y sucedió la demanda a Binance que hizo que cayera todo el mercado por parte de Estados Unidos de la SEC y a las semanas salió BlackRock haciendo su infidelity proponiendo su ETF y en ese momento de hecho no compré ni siquiera en esa noticia yo estaba analizando el mercado el precio y ocurrió una cosa muy extraña que es que el SP500 y el oro cayeron pero Bitcoin se mantuvo estable y eso me dejó súper extrañado dije hostia cayendo el oro y el SP que son más vamos a decir robustos que el propio Bitcoin y Bitcoin se mantiene estable y me acuerdo que empecé a indagar y vi que empezaba a imprimir China dinero pero dije no sé si esto realmente tiene algo que ver pero luego vi lo de los ETFs y dije el precio me está diciendo algo ya simplemente por ejemplo mi tolerancia el riesgo es alta porque quiero Bitcoin pero luego por otro lado digo aquí esto no se mueve el precio tendría que haber caído no cae la acción del precio me acabo de dar información y cuando vi que pegó desde los 23 hasta los 26 dije y me metí con los 23.000 pagos en 26 26-27 y los vendí en los 58-57 entonces claro voy como capitalizando capitalizando y voy utilizando ese dinero y eventualmente pues voy haciendo una hucha y por ejemplo acabo de hacer un viaje en África y es como lo que dice el cashflow de Robert Kiyosaki te salen oportunidades tú tienes que estar atento va a ser una oportunidad extraordinaria con unas barreras de entrada brutales pero afortunadamente es en el sector turístico es decir voy a invertir en un voy a invertir todo el dinero que he ganado especulando durante años lo voy a invertir en montar un lodge en el Serengeti y claro la inversión es aproximadamente de unos 250.000 euros hasta 300.000 y claro me he puesto a hacer los números y digo un momento a ver me sale que hay unas barreras de entrada brutales porque para que te den el sitio tienes que ir al gobierno sobornarles toda la historia pero ahorita es un socio local con el que confíes necesitas pues eso una una relación muy buena con las agencias una infraestructura una infraestructura interesante es una barrera de entradas brutales luego el dinero o sea hay el tipo de interés del 100% por lo cual es inviable es decir la oferta es escasa y la demanda es enorme ¿y vas a montarlo? lo voy a montar ¿por qué? porque lo veo lo percibo como una oportunidad de inversión más que incluso de emprendimiento ¿no? que digo coño vas a estar en la ducha diciendo mierda el serengeti pues si pasa no pasa nada vale ¿por qué? porque porque mi apetito al riesgo entra dentro de ese punto entiendo la oferta y la demanda entiendo el precio el precio es barato invierto 250.000 pero es que conozco los números de todos los lodges que están ahí en África y es que no facturo menos de un millón y medio al año ¿sabes? entonces digo el puto precio perdón la boca el precio el precio es es baratísimo estoy comprando un negocio que a día de hoy es hiper hiper económico entonces entiendo la oferta y la demanda ¿por qué es hiper económico? porque la oferta es escasa hay una oferta muy limitada y la demanda es abrumadora es decir vienen chinos vienen europeos vienen de otras partes de África americanos y justamente el serengeti es justo una de las paradas de la gran migración de los news por lo cual es como un blanco en botellas es decir es la zona por excelencia de safaris o por lo menos para ver ese evento de cómo los news cruzan el río cómo los cocodores los comen todas esas cosas que son interesantes que ves en los documentales de la 2 en National Geographic y todo eso y todo eso al final es el mensaje que yo te he de trasladar de que hay que tener una visión a largo plazo una visión a 10 años pero una visión a 10 años en la cual estés conforme con la educación que has recibido que apliques la metodología que la dates a tu persona que tengas una visión de especulación que esa especulación te lleve a una sofisticación a entender la calidad de lo que estás haciendo que acumules el capital que no lo malgastes que seas responsable y que eventualmente aparecerá eso que tú quieres hay gente que se dedica al marketing y ha conseguido acumular 80 a 100 mil euros y consiguen esos 100 mil euros para poder hacer su primer lanzamiento de un infoproducto de lo que se inventan y consiguen meterle otros 50 a 100 mil euros de ganancia pues eso es la parte bueno eso sigue estando en emprendimiento especulación pero te sigues capitalizando hasta un punto en el que generas flujos y hay un concepto ahí del apalancamiento también por supuesto cuando hablamos de firmas propietarias es un apalancamiento cuentas de empresas fundeadoras cuando hablamos del banco para préstamos hipotecarios es apalancamiento del sector inmobiliario cuando hablamos de que el interés compuesto que me has preguntado pues es lo mismo te estás apalancando los beneficios de lo que te está generando esas inversiones esos activos Félix es un placer hablar contigo la verdad y conocer cosas que que como tú decías podríamos conocer antes nos podrían nos podrían servir en muchos puntos de nuestra de nuestra vida y ver un poco la película de otra forma porque ahora lo que estamos viendo es únicamente como como los burros que están a punto de comerse la zanahoria tenemos que tirar para adelante tenemos que ganar somos esclavos de nuestra nómina estamos pensando en que el dinero es una fuerza de trabajo que tenemos que dar para que nos lo retribuyan y muchas veces la generación de riqueza la generación de dinero viene desde la información y desde la y desde la asunción de riesgo o sea si te educas aprendes de los mejores o de la o no no voy a decir de los mejores pero aprendes de personas que se hayan enfrentado esos obstáculos y los hayan solucionado por por un ejemplo de lo de África afortunadamente nos está ayudando la competencia hay un una competencia nos está ayudando no veas la de cosas que nos están haciendo y le estamos pagando la consultoría y tal es una persona que nos ha dicho no compres esta madera no hagáis esto no hagáis tal porque yo pasé esto por esto es súper importante entonces educación aplicación de la metodología entendiendo el contexto y sobre todo lo que vamos a decir el riesgo es decir el que genera riqueza es porque asume más riesgo que un trabajador que no no asume riesgo directamente forma parte de la aventura pero al final de mes voy a recibir mi nómina es un buen es una buena conclusión gracias por venir gracias por por aportar el valor que has aportado hoy hablar de algo tan interesante como es el la generación de riqueza de la generación de dinero algo que para todos los humanos es importante para para subsistir espero que además la gente si quiera investigar más investigue en la descripción daremos mucha más información para que la gente si quiere haga un deep dive en todo esto gracias por venir Félix gracias Sori a ti gracias